Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el maón, rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet, la movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay Y no es con flay, pero soy su tiger Ella tiene gastos, le doy como un driver Por debajo el agua, sin coger el aire Solo me dice Kylie, le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas, a mi bicho le reza